Bienvenidos al episodio primero de la mejor serie de la historia, contemplad maravillados el comienzo de algo que recordarás por toda tu vida, algo mítico, necesario para alcanzar la felicidad. Este es un juego de 2025, todavía no ha salido, qué gracioso. Lo que voy a hacer es cambiarme de silla un momentito, tú sabes que es lo que es, porque mis sillas hacen bastante ruido y bueno, no me voy a engañar a mí mismo, es abierto ante el juego, pero porque lo necesitaba, no me acuerdo por qué, pero era necesario. Así que voy a empezar la nueva partida. Dice que no utilice... Llevaba un rato hablando y se había cortado el vídeo. Así que no me da ni salido. Se quedaba, me quedaba con mi vida. La segunda prueba para abrir este juego. Me cago en mi puta vida. Ya, sufriendo. Puede que entrar en la casa de un humano no fuera tan buena idea. ¡Quiero comer! ¡Quiero comida! Y la tendrás, hamster. Suficiente para llenar la cueva de un oso. Espero. Vale, gente, prestad atención. Oh, mirad esa luz. Tenemos que cruzar los próximos tres metros. ¿Sabéis todos lo que tenéis que hacer? Heather y yo vamos por delante y entramos por la ventana del sótano, a la primera señal de peligro. Resistimos las ganas de desmayarnos y vamos a avisar a los demás, ¿vale? Bien, vale. Lou, Penny, ¿a vosotros os vemos dentro? Solo a mí. Penny se queda en casa con los críos. De eso nada. No permitiré que entres solo en esa casa humana. Pero... Vamos los dos. ¿Hamilton? ¿Yo dónde? Estela y tú nos encontraréis en el agujero de la valla, a los tres metros, ¿vale? Vale, a los tres metros, sí. Eh... El tres va después del seis, ¿no? Estela. Enseño a Hammy a contar hasta tres. Bernie y yo cruzaremos los tres metros sorteando las peores trampas concebidas por la mente humana, moviéndonos como sombras en medio de la noche, evitando terribles peligros y... Con suerte acabamos antes del amanecer. Bien. ¿Todo el mundo preparado? Buena suerte a todos. ¡Y mucho cuidado! Esto era rana para ver... ¡Guau! Debo decir que no tiene tan mal aspecto. Bueno, los comentarios que tiene este juego, de verdad, son muy buenos. ¡Bien! ¡En marcha! ¡A ver! ¡El juego no se puede mover la cámara, tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puxa dos para atacar los caros que yo no utilizo. A ver... ¿Qué pasa? La verdad que putada no puede mover la cámara, ¿eh? ¿Pero yo quién soy? ¿Por qué no me sigue la cámara? Vale, me he tirado un ratazo en el modo de dos jugadores Polinesios malitos, tío, me he tirado un ratazo Es que no sabía que hacer con mi video, vaya Yo que tú no lo haría ¿Respirar? Eso también, me refiero a ir a la luz Parece que algún tipo de anfibio ¿No estaría menos manida una tortuga? Pues busquemos una rana, no será tan difícil A ver Bueno, la tortuga lo acepto que pega Ay, de verdad, qué mierda que no puedo ir a la cámara Anda, mira, nos esperaban ¿Quién quiere un aperitivo? Eh, ello sospecho ¿Qué pasa, jefe? ¿Quién te ha nombrado rey de las mesas del picnic? ¡Alerta, vícola, desplegaos! ¿Quieres un poco de esto? Ah, venga, vale Habrá que recortar el juego mejor, ¿no? Para pelear Menos recuerdo de lo que era en realidad, pero no sé ¡Cuidado! 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 Nadie habló de levantar pesas ¡Jue! ¡Qué parzo, a ver! Ni se baja la placa Pasando de puntillas por esta puerta como dos bailarines Tenéis mucho que aprender de los pájaros Ni tocarme un pelo, pajarito, no es broma ¿No te gustaría ver a mi amigo enfadado y echando humo por las orejas, verdad? Mirad, yo no hago las normas Si queréis dar el siguiente paso, me necesitáis Es una ordenanza municipal Somos esclavos de la burocracia Lo que nos distingue de los humanos Invita a pensar Gracias ¿Qué hemos de hacer para pasar? Escondido la llave de la puerta en uno de estos objetos Rómpelos para encontrarla Ah, hemos de romper cosas ¿Y por qué no lo has dicho antes? Está claro que ahí no va a estar Más de la última Es que literalmente no se utiliza el joystick derecho Es que no se utiliza ninguno Disculpeme, tengo que besar el cielo Ah, como un servicio ¿Qué hago? ¿Qué hago? Disculpeme, tengo que besar el cielo No se Está muerto Está muerto Voy a ligar al chabro Es la primera Dale Bueno, éxamo Bueno Ven Bueno Siempre El Me había faltado ya ¿Eh? ¿En qué me he perdido? Vamos a saber que la tonta me he dormido El disco de Lazio Joder Es muy claro, cuando tenía 20 años menos pues no me parecía tan pesado los comentarios Pues ya saben, están haciendo repetir ¡Bernie, quieto! ¿Todo este escándalo por nosotros? No entiendo las prioridades humanas Es el husmeador Los chiflados le pagan por encargarse de nosotros, aunque a juzgar por la calidad de las trampas no mucho ¿Qué piensa que somos, insectos? ¡Vamos, y agachad la cabeza! ¡Hola, hola, hola! ¡Estamos probando! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.